Mírala más. Todo descarapelado, caramba. Cualquier momento te jubilan. Tía, yo te puedo pagar, solo dame chance de juntar un poco de dinero. Vas a tener que buscar otro lugar. Si no hay solución, habrá revolución. ¿Hasta cuándo se van a quedar aquí? No me has depositado. Sí, tengo experiencia. ¿En serio es urgente? 65 años. ¿Puedo quedarme contigo unos días? No necesito un ayudante. ¿Qué pasa? Si te vas a quedar aquí, hay reglas que debes seguir. ¿Me puedes frestar tu baño? Claro que no. Ándale, mira cómo es todo, y me voy a bañarme. ¿Qué es esto? El trato es, ellos traen comida y tú les prestas el baño. Todos felices como una gran familia. ¿Todo? ¿Quién es todo? Ellos. Desde abajo. ¿Y ellos qué hacen, eh? Esperan el baño. Yo soy la amiga de Martín. Mucho gusto. Es su rumbo. ¿Es su rumbo?